El escenario son, ¿cuál es el que va a ser cumplió? Gloria va a ser Agueda, Angélica va a ser una escuela y la Biblia. ¿Quién es mejor? Amrota. Tiempo de compresión es un día de la buena voluntad de la Sercera. Ya ves, un día de hoy, a este paro y el presidente de la escuela, en un lugar de la escuela, en un lugar de la escuela, ¿Qué haces para correr desde la ropa de la sopa? Ahora quisiera descargar a su maestra, digamos, extraña familia. Es claro que ya los asuntos y los asuntos. ¡Válgame, Dios! ¡Qué tormenta caído! Que no parece que si el cielo se quería venir abajo a tirar la ropa, se quería venir abajo. Me he hecho una sopa, me he hecho una sopa, me he hecho una sopa, a ver que me habrá cocinado la colombia de mi mujer. Espero que nada, pero ahora verás. ¡Pensigüela! ¡Aguena de torpegano! Que no hay nadie en esta casa. ¡Pensigüela! ¡Jesús, pérdela! ¡Pensigüela! ¡Echídese las dos cámaras, por favor! ¡Cuándo es chido! ¡Pensigüela! ¿Por qué no querés tirar toda la puerta con tantos golpes y gritos? ¡Mira, qué rico! ¡Mira, qué rico! ¿Dónde está vuestra madre? ¿Se puede saber? Está en casa de la vecina y la gente la dejaron en sus manejillas. ¡Malas manejillas! ¡Ve a hablar! ¡Malas manejillas! ¡Ve por ti, ve por ella! ¡Ve a hablar! ¡Voy a... ¡Ah, ya, ya! ¡Se me encaden los misterios! ¿Por qué tienes con una negra carguilla de leña? ¡Ya ni quieres que aguante! ¿Carguilla de leña le parece a teñora? Pues juro que sí, que el cielo. Que no pudiéramos cargarle entre tu espado y yo. ¡Ya, ya! ¡Cállate, marido! ¿Por qué vienes tan mojado? ¿Por qué vienes tan mojado? ¿Tengo hecho una sopa, mujer? ¡Ah! ¿Por qué? ¡Se hizo pipí! ¡No! ¡Tengo hecho una sopa, mujer! ¡No! 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 Sí, para que después diga a tu madre, ¿qué era una simple familia de vida? ¡No! 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 Ya vengo a tener un gran árbol de aceitunas. ¿Y sabes qué es la cosa del pensador? Que tú, yo me cogeré las unas, tú las llevarás con el tubo y la muchacha las llevará a vender. Muchacha, yo digo que tú las vendas a uno o dos reales con una tranquilla. ¿Cómo que no te hable, mujer? ¿Qué es lo que me dice que nos va a dejar cabo de conciencia? ¿Qué vas a pedir para todos los ingenieros? No me quebréis la cabeza, marido. ¿Qué no ves que son de la costa de Córdoba? Aunque fueran de la costa de Córdoba, vas a pedir lo que has dicho. No, no me quebréis la cabeza, marido. Yo quiero, muchacha, yo te digo que las des a dos reales. A dos reales, no. ¿Cómo que a dos reales? Ven acá, muchacha. ¿A cómo vas a pedir? A como dos de seis padres. ¿Cómo vos de seis padres? Ven acá inmediatamente. Ven acá inmediatamente. Yo os quiero agradecer que los des a dos reales. A suñar más de tres hijos, a dos reales no olvides. ¿Cómo que a dos reales? Mira, que si lo haces, lo que os ordeno, mira que si no haces lo que os ordeno, te daré más de doscientos focos. ¿A cómo has de pedir? Ay, pobreza. ¿A cómo has de pedir? A 14, 15, 15. ¿A cómo, señoras y padres? Ven acá en qué... ¿A cómo vas a dar? Ay, con... A como... A cómo... A como de seis, 7, 8, 8, 9, 9. ¡Repítelo! A como de seis, 7, 9, 10, 11. ¿Qué es esto, vecino? ¿Por qué me trataste así a la muchacha? Ay, señora, es el mal hombre que me quiere llevar a la cama. Quiero destruir mi casa y me está quitando a la niña. Tienes que no parecen como nueces. Yo juro por mis cuentos que no parecen ni como unos peones. ¿Qué es eso? Que no son. Por favor, vecina, vecino, párense una vez en casa, señora, herida. Le prometo que yo voy a arreglar todo. Para investigarlo, o de una vez en la quebrarte. Señor vecino, ¿qué es una aceituna? Sacándolas acá, que yo las compraré todas, aunque sea nada por favor. Que no, señora, que no es lo que vuestra merced se piensa. Que es lo que están las aceitunas, aquí están. Que las aceitunas están aquí, en la casa, sino en la parte de abajo. Pues aquí, yo las compraré todas. ¿Ya no te comentan mucho? Mi madre quiere que se vendan a dos reales. ¿No le parece vuestra merced? Y mi padre aquí, ¿no? Oye, ese me parece un precio más justo. Ay, señora, dénme paciencia. Esta mujer es más burra que la bruja de mi. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando ahí, no? Si usted no escucha bien, mire, le voy a explicar. Esta mañana mi mujer encargó que plantara una pequeña rama en la aceituna. Y cuando regresé, echó a un asunto de vacunación. Y me dijo, dentro de 20 de mis 5 años, tendríamos un olivar, pecho y derecho. Si ella recuperaría las aceitunas, yo las llevaría todo. Y la muchacha se encargaría de que ella pasara en los mercados. ¿Qué le parece a la vecina? No llores, mira. Si me obedeces en todo, te prometo que con lo que ganamos, el asunto y yo les compro un vestido de viola de la mujer. Ese que trae, ya está todo feo y ahí. Pero padre, estos son 20 años. Pero qué generoso es usted, vecino. Mire, mejor vaya a su casa y haga las cosas con su perfil. Le prometo que lo voy a intentar, pero no saben lo sé para qué es mujer. Decídete. ¿Qué me acompaña, vecina y cal? ¿Qué cosas vemos en este libro? ¿Qué me gusta lo que hay? ¿Qué me gusta lo que hay? Me da mejor que vaya a mi casa. Y no me meten más que yo. Mauricio, ¿ustedes pensé que me dije que tu opinas era que... Primero tiene que ver las cosas y luego opinar. ¿Quién trae libros de pie? Gracias. ¡Mamia, no te corrigas tu cuerpo! ¡Mamia, no te corrigas tu cuerpo! ¿Ya terminó? ¡Gracias!